Fíjate que lamentable, lo vi, lamentable, lamentable las expresiones del tema de pues de que es como si en el Congreso hubiera perros o perras, ¿no? Hay diputados y diputadas, mujeres y hombres, ¿no? Es de veras de dar pena, es lamentable el episodio que me tocó observar el día de ayer. Por la mañana todavía vi la disculpa de esta diputada de Morena e inclusive pues en la misma disculpa, la verdad es que creo que pues queda de ver son expresiones de odio lo que ella emite más que otra cosa y creo que esto es lo que justamente, de hecho ellos luchan por erradicar el odio y la discriminación y lo que ella hizo el día de ayer pues es un tema de odio y discriminación totalmente, ¿no? Presidente.